De repente apareciste tú Alejándome de todo mal Yo no caí en la cuenta No sabía que la sinceridad cabía en tu sensualidad Llévame lejos, te dije sí Esa muñeca me está tratando mal Levante un muro en su contra Las aguas turbias radiando están Por ti, por ti Amame, volviendo los dos Y apaga esa llama triste y descomunal Apártame de esa columna de espera Para dormir y navegar debajo de aquellos colores primarios Por ti, por ti. Hoy es un muro en su contra Y ya no puedo decir nada Y ya no puedo decir nada Pues contigo quiero compartirlo todo Aunque me tenga que embarrar Tus colores primarios Amame, voy entiendo en los dos Y aparece el llama triste y después de nada Apártame de esa columna de espera Para dormir y navegar debajo de aquellos colores primarios Para dormir y navegar debajo de aquellos colores primarios primarios Apártame de esa columna de espera